de regreso en auto 060 en el especial del Porsche 918 Spyder y ahora vamos a ir con Timo Klock quien nos va a dar una lección de manejo en el circuito de las Américas antes de manejar el 918 Spyder estamos aquí en el circuito de las Américas con Timo, uno de los autores de la fábrica y él va a intentar enseñarme algo ver si puedo aprender espero, espero muy técnico, ¿verdad? sí, porque ahora vamos a ir uphill y luego tenemos aquí el primer freno entonces, brake, turn in, use el espacio para el exterior y luego hay que ir de la derecha a la derecha turn in a la derecha y ahora, para mí, tenemos aquí la parte más difícil, la escena en el medio las escenas blindas, no ves la derecha sí, sí, vamos a ir por esta pequeña ruta y ahora tenemos que ir rápido a la derecha y tenemos que ir de nuevo a la derecha de nuevo a la derecha y de nuevo a la derecha y si haces un error aquí, pierdes mucho tiempo esto es donde la carrera se pierde, ¿verdad? y ahora está en la derecha y aquí, en el final, las escenas de la derecha y luego a la derecha y luego a la derecha así que para mí es la parte más difícil de la carrera sí así que has ido todo el mundo, ¿cómo te cualificas este carrera? para mí es muy bueno porque pasa con la derecha y se mueve y se mueve y se mueve en la naturaleza y es muy técnico, una cosa es técnico y la otra cosa es que también hay muy rápidas y la derecha así que es realmente una gran carrera y cuando fui a la derecha y a la derecha y a la derecha, me encanta ir aquí y ahora estamos en el 911 Turbo S sí que es un caro bastante rápido pero luego vamos a conducir el 911 Spyder y creo que ya has ido aquí sí así que ¿cuál es tu análisis de la carrera en este carrera? sí, el 911 es realmente una carrera creo que nuestro 911 Turbo es muy rápido y muy bueno pero el 911 es un mundo completamente diferente y funciona muy bien en este carrera no solo en este carrera, también en otras carreras especialmente en la derecha y en la derecha he escuchado que has dado un registro ahí sí sí ¿qué fue? ¿cuál fue la carrera? la carrera fue la carrera de 657 y es muy, muy bueno para la Nürburgring es la Liga de Campeones cuando quieres realmente sentirse en Porsche tienes que ir a una carrera porque no es necesario en la carrera normal solo en la autobahn en Alemania solo en la autobahn en Alemania sí sí eso es un sueño para todos sí bueno Timo, muchas gracias por este tiempo creo que aprendí un poco tal vez no seré tan bien como tú pero me aprecio eso me aprecio tu esfuerzo espero que no aprendas tanto como yo porque luego tomas mi trabajo no, 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 no gracias Timo ok este programa fue una producción de National Latino Broadcasting no, no pero no 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 no